Allá va con la pelota cualgata, la va entregando hacia el costado izquierdo para tocar con el jugador Araujo. Viene Péguilo como sonciando cerca de la cabeza del área, en la frontal del área, ahí donde está la media luna. Toca Wonders agrandando el campo de juego. Hay un centro de rolón que rebota en la marca de Borba. Señores, 47 de 50. 0 a 0 el clásico del Prado. Avanza Araujo. Araujo coloca para Rolón. Rolón le da el pase a cualgata. Otra vez para Araujo. Araujo para cualgata cambia de frente. La bajaron. Rematan hacia el medio. ¡Está gol! ¡Cualgata! ¡Veglio! ¡Gol! ¡Gol de Wonders, Veglio! Veglio llegó, señores, el pequeño, gran jugador. Ese principito del fútbol del bohemio que tiene el conjunto de Carreño. Se vuelven locos. Triples saltos mortales. Están haciendo los muchachos de Wonders en la tribuna del 19 de abril. Los rostros. Al rojo vivo, gritando ese gol hasta que no exista más la garganta. Amigos oyentes, en el final. El tiro del final le iba a salir y le salió a los 47 minutos. De tiempo corrido en este complemento en pleno descuento. Se tiró y le metió la zurdita abajo contra el prederecho del Botica Correa que no llegó a domicilio. En la cancha del rival, en este clásico, Wonders. Se va a llevar tres puntos de oro. ¡Golazo! ¡Golazo por la concepción de la jugada! Y la gran definición de Veglio. Gana Vonder 1 a 0. Se va a quedar con el clásico. ¡Golazo! Saludó a Veglio porque hizo el gol. Pero también saludó al Chapa Blanco que es de abajo del piso. Desde el piso la metió hacia atrás. En un pase de Rivero hacia el corazón del área. Resbalándose el Chapa Blanco la mete hacia atrás para que Veglio de frente. Le pegue de zurda abajo contra el palo de Correa que se estiró y nada pudo hacer. A los 39 años, el Chapa sigue intacto y Veglio lo aprovecha. Habitab, hacemos la vida más fácil.